y bien amigas y amigos seguimos en su espacio calil michel desde la zeta cada vez más cerca cuando se habla del ejercicio político en república dominicana hay que establecer figuras icónicas que marcan cada etapa que son referentes por su accionar público y que se convierten en un modo de operación y sobre todo de imitación de todas las generaciones que a partir de ellos hacen el ejercicio público es el caso del invitado especial de la noche de esta noche que no solamente es un fidedigno y genuino representante del partido de la liberación dominicana ya que viene de los estamentos de la base del partido siendo circulista hasta llegar a su estamento de dirección mayor el comité político sino que es el jefe de campaña más exitoso con que ha contado la historia de república dominicana un unificador un vencedor un político de los pies a la cabeza que procura el bien siempre para toda nuestra república dominicana él viene en su condición el día de hoy de aspirante presidencial desde el partido de la liberación dominicana para el proceso electoral del 2028 para bien de nuestra amada tierra quisqueyana con nosotros nuestro querido amigo francisco javier garcía hermano bienvenido espacio muchas gracias a caliente encantado de estar aquí uno de los de mayor interés que teníamos por conversar frente a cámara era contigo porque tienes el don de hacer comprender a la gente y presentar la realidad desde tu perspectiva de interés nacional por eso queremos conversar en esta noche contigo en dos direcciones una el tema de la ya retirada reforma fiscal y dos la situación pld con el décimo congreso reinado paré y tu aspiración presidencial iniciemos por el principio reforma fiscal el tema dijiste que esto era un atentado contra el pueblo dominicano hiciste señalamiento finalmente se retiró la ley de modernización fiscal en república dominicana qué valoración tienes al respecto bueno lo primero es rápidamente hacer una especie de historia de esta reforma primero no es una reforma fiscal una reforma tributaria porque la diferencia entre una reforma tributaria y una reforma fiscal es que la reforma tributaria versa fundamentalmente de dos partes los impuestos y las excepciones y esta reforma de lo único que trata de eso la reforma fiscal por el contrario trata sobre aspectos que tienen que ver con los ingresos y los gastos del gobierno por eso todas las reformas fiscales que se han hecho en la república dominicana lo que han procurado es resolver el problema de los déficit presupuestario ahora en el caso de esta reforma hay que hay que decir que hace meses que el gobierno había venido hablando de la reforma fiscal todos los agentes económicos y toda la sociedad pero principalmente el sector empresarial estaba preocupado por saber cuál era el la base de la reforma lo que yo le llamaba reforma fiscal vamos a decirle reforma fiscal de aquí en adelante el día 7 de este mes 7 de octubre el gobierno finalmente presenta la reforma y lo presenta en las acostumbradas ruedas de prensa que hace el presidente de la república la semanal la semanal allí presenta el equipo económico del gobierno o parte de él aquello parecía una especie de de paredón de fusilamiento económico contra el país el vocero principal fue el ministro de hacienda y al hacerlo el ministro de hacienda a partir de ahí es el es el vocero del gobierno para este caso pero empezaron hablando mentira como es esto la primera mentira fue que expresó en esa presentación que esta reforma había sido consensuada con el sector empresarial segunda mentira que dijo que esta reforma no iba a tener impacto en los sectores bajos de la sociedad cuando la reforma se presentó el lunes el gobierno había dicho anteriormente que esta reforma sería consensuada cuando la presentó el lunes ningún sector empresarial de este país ni clase media ni clase baja ni clase política sabía que esa era la reforma lo lógico era que si se presentaba el lunes a partir de ahí el gobierno empezar a llamar al palacio a los diferentes sectores pero que hizo el gobierno la mandó directamente al congreso al día el martes 8 se va al congreso y el miércoles 9 empiezan vistas públicas que quiere decir que en ningún momento hubo diálogo yo en lo personal dije no voy a emitir ninguna opinión esta semana yo voy a ver si es verdad que esto fue consensuado el mismo martes la asociación nacional de jóvenes empresarios hizo un comunicado y día tras día empezaron a aparecer comunicados de todos los sectores productivos del país porque esta reforma afectaba de manera fundamental cuatro sectores desde el punto de vista productivo el primer sector el turismo el segundo la zona franca el tercero el de la construcción y el cuarto que es el soporte de esos tres era la banca como es ya francisco abier bueno la banca porque quien financia los proyectos turísticos la banca quien financia los proyectos de zona franca la banca quien financia los proyectos de infraestructura a nivel de las construcciones del sector privado la banca también pero no afecta a la banca porque afecte los sectores afecta a la banca porque en el proyecto se estaba estableciendo un impuesto que ahora mismo del 10 de los intereses del ahorro lo estaban llevando al 27 este es el único país del mundo que coloca un impuesto a nivel de impuesto sobre beneficio para los intereses que cobran la persona del 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 sacrificio porque el ahorro un sacrificio los ricos no ahorran los ricos reinvierten los empresarios no ahorran ningún empresario de este país tiene un certificado de 100 millones 50 millones al revés lo que hace que los reinvierten porque a esos 100 millones ellos le pueden sacar más dinero más dinero entonces esa semana a partir del día 8 el gobierno a través de suministro de hacienda hizo un periplo por todos los medios de comunicación la misma mentira nosotros habíamos consensuado pero no habían consensuado nada y la mejor demostración de que no habían consensuado es la carta que produce la principal institución empresarial del país que es el consejo nacional de la empresa privada el conet el conet le envía al gobierno una carta el 16 de octubre o sea le manda una carta nueve días después de que se publicara eso no al gobierno se lo manda a la cámara de diputados y el hecho de que el conet haya tenido que enviar esa carta a la cámara de diputados haciendo un sinnúmero de observaciones lo que demuestra es que con el conet no se habló cuando va a la cámara de diputados allí no había diálogo allí había un monólogo pero el monólogo era de la sociedad y si tú querías saber si en esa sin esas vistas públicas que se convocaron el gobierno tenía consenso hay que decir que desde primeras horas de la mañana hasta tarde en la noche no hubo una sola intervención que fuera a favor de esa ley de privada ley de modernización fiscal pero espérese pérez espérese mi querido hermano francisco javier gracia aspirante presidencial del pld pero han dicho los perremeistas que en este momento por lo menos se abrió un espacio en el congreso nacional y que cuando era el pld el que gobernaba las cosas se imponían sin consensuar qué diría usted al revés cuando el pld presentaba una reforma lo primero era que conversaba con todos los sectores cuando la reforma iba al congreso ya esa reforma estaba prácticamente consensuada se hacían las vistas públicas pero en ningún caso se veía lo que se observó en este momento entonces que tenía esta reforma que no tenían otra porque la verdad que hay que decir que el equipo económico del gobierno tiene una característica cual es el equipo menos creativo el equipo económico menos creativo que ha tenido la historia democrática del país de nuevo francisco javier pero aquí la mayoría de cosas que se hacen por el prm son modernas y son nuevas que las han hecho son modernas porque el partido revolucionario moderno ahora te voy a explicar por qué no hubo creatividad porque cuál fue el elemento principal que planteó el ministro de hacienda este es un proyecto que lo estamos depositando para corregir distorsiones vamos a ver cuáles eran las distorsiones la primera distorsión tenía que ver con la ley de zona franca y en esa ley de zona franca es una ley la ley 299 y 69 es una ley que se empezó a aplicar principalmente le empezó a aplicar la empresa golf and western empezó en las romanas esa ley tiene 55 años la pregunta es en 55 años con tantos leones que han gobernado tantos leones en impuesto interno tanto leones en aduana nadie vio distorsiones los únicos que vieron distorsiones fueron los genios del gobierno ahora entonces cuando tú analiza la parte que tiene que ver con la zona franca nosotros tenemos 87 parques de zona franca y en esos 87 parques de zona franca hay 820 empresas la característica principal de esa ley igual que la de turismo es que es una ley de incentivo pero de competencia que quiere decir de incentivo bueno yo tengo esta ley para incentivar que un inversionista en vez de ir a un país vengan a la república dominicana que es lo que nosotros damos en la ley 269-99 pero en 299-69 exactamente lo que dan otros países como está esa ley hoy es lo mismo que da méxico es lo mismo que da costa rica es lo mismo que del salvador es lo mismo que da guatemala es lo mismo que dan los países lo mismo que da panamá todos los países que tienen un régimen de zona franca en el momento en que se establece un 27 por ciento de impuestos a los parques de zona franca en ese momento todas esas empresas empiezan a recoger su motete y a irse sin embargo lo dice porque se van porque son diferentes a los hoteles cuando tú haces un hotel tú tienes la infraestructura y tú no puedes llevarte el hotel pero los parques de zona franca prácticamente en su totalidad funcionan en naves alquilada pero son naves de una terminación rústica lo que quiere decir que la terminación que se le hace es una terminación con poca inversión que hacen los parques simple y llanamente pueden irse de aquí para el salvador donde hay mejor seguridad que en república dominicana instalarse allá con las mismas condiciones que tenían aquí segundo que tú vas a hacer con los más de 50 mil más de los 200 mil empleos directos que tienen la zona franca qué pasa cuando esos empleados esos trabajadores se van a hacer parte de los trabajadores o no de los trabajadores de los empleados la república dominicana que una parte de eso se dedica a la delincuencia sin embargo francisco javier garcía aspirante presidencial del pld pues decía el ministro de hacienda jochi vicente que en el caso de la zona franca era grabar el beneficio de los dueños de los parques de zona franca porque es un negocio inmobiliario y que cuando hay un tema de que el zona franquero vende al exterior está bien porque no afecta el mercado local pero si el mercado interno entonces es competencia desleal que era de eso que se trataba qué diría usted muy bien de la única manera que eso se podía hacer era si los si los empresarios de zona franca en vez de estar en un parque con sus naves iban a montar las naves en parques al aire libre ahí no había parque y no se grababa acuérdate que ahora esto se llama el proyecto planteaba que se llamaba el iva que era el impuesto al valor agregado pero el impuesto al valor agregado lo que se establece es que ese impuesto va rodando de un sector a lo que quiere decir que los dueños de los parques ellos ninguno iban a pagar esos impuestos todos esos impuestos iban directamente a los dueños de las empresas que estaban funcionando no importa en qué nivel subieran no importa cuando tú subes un impuesto cuando tú le aplicas un impuesto a una a una empresa inmediatamente tú tienes que traspasar ese impuesto al producto y si ese producto tiene un impuesto en carece sube el precio pero sube el precio respecto a lo que produce en méxico respecto a lo que produce en costa rica respecto a lo que producen el salvador y ahí mismo tú te vuelve tú tienes falta de competitividad está bien le puedo aceptar eso ahora bien no me perdonaría la audiencia de la z101 y todo el país que te está escuchando si no te preguntara del tema del impacto en el turismo porque porque se habló de la eliminación del tema del confotur y toda esta parte de las extensiones fiscales porque el turismo es un sector ya maduro que ha alcanzado su plenitud en virtud de esto con la ley de modernización fiscal realmente iba a colapsar el turismo o es como dice el gobierno que ya está maduro y podría subsistir sin este apoyo bueno yo te decía lo poco creativo que fue el equipo económico del gobierno porque parece ser que ellos lo que hicieron fue vamos a poner el impuesto a lo que nadie le ha puesto impuestos o sea esa falta de creatividad no buscaron alternativa y no buscaron nada primero la ley del turismo es la ley 198 guión 01 se quiere decir que del año 2001 tiene 23 años y polito mejía en 23 años nadie le encontró distorsión cuando esa ley se estableció se estableció por 10 años cuando el presidente danilo medina llega al gobierno yo recuerdo en el año 2012 nosotros teníamos una discusión con impuestos internos y la discusión conteníamos era porque aquí en la winton churchill en la capital había una empresa que quería comprar un terreno para construir un hotel y nosotros que desde que llegamos al ministerio de turismo nos estuvimos preocupando porque en la capital porque en el polígono central nadie construye hoteles y los hoteles que ha construido nadie hace remodelaciones de esos hoteles y la respuesta era muy sencilla porque porque la ley ciento cincuenta y ocho guión 01 lo que se le daba prioridad era a los polos turísticos y el polo turístico de la capital era sólo la ciudad colonial y en la ciudad colonial tú como arquitecto sabe que si tú vas a hacer una zanja en la ciudad colonial tú tienes un año de supervisión porque los los que trabajan en esa área de artesanales de patrimonio creen que cada vez que se hace una zanja de ahí va a salir un tesoro y el tesoro le corresponde al estado y cada picazo que se da con un sistema de supervisión entonces yo encontré una ley de todas las leyes anteriores a turismo que decía que quien fijaba el polo turístico era el ministerio de turismo y entonces aprobé una resolución administrativa y en esa resolución administrativa yo amplié el polígono turístico de la de de santo domingo de la ciudad colonial lo bajé al malecón lo cogí todo el malecón lo llevé a la church y subí a la church y por la church y los rodea a por la kennedy hasta empalmar nuevamente con la ciudad colonial esa empresa que está donde está hoy el hotel intercontinental pues vino para comprar ese terreno y hacer el hotel pero juan hernández el entrañable amigo juan hernández que para el cáncer y así es me mandó una carta de cuatro páginas diciéndome que yo no podía hacer eso permítame un paréntesis para decir la república dominicana con mucha justicia que si hoy tenemos un desarrollo turístico inmobiliario en el distrito nacional y en muchas partes del país se debe a que francisco javier amplió ese polo turístico fui testigo como arquitecto de excepción de ese proceso y si hoy aquí hay mario intercontinental y todo lo que implica se debe a francisco javier con el apoyo del presidente medina bueno cuando juan hernández produce esa carta de cuatro páginas juan hernández me llama y como era su estilo juan hernández de la risa muerto de la risa y me dice francisco tú eres mi hermano pero eso no se puede y yo me reí también y le dije juan no te preocupes que yo te voy a responder la carta y entonces le respondí la carta con cuatro páginas más ahí estábamos en el proceso de transición porque ya danilo había ganado las elecciones y los dueños que los de los propietarios la empresa que iba a construir el intercontinental me fue a visitar y me dijo mire ministro si nosotros no tenemos garantía de la aplicación de los incentivos aquí nosotros nos vamos para colombia vamos a bogotá tenemos incluso el terreno allá yo hablé con el presidente electo danilo medina danilo se reunió con ellos y le dijo que él le daba garantía y que podían comprar el terreno que lo iba a hacer por decreto cuando danilo se juramenta pasado unos meses después el mismo danilo me llama y me dice pero ven acá pero si esto está pasando aquí esto puede estar pasando en muchos lugares del país el presidente la ley de incentivo la 158-01 no aplica para puerto plata aplica para luperón pero no aplica para puerto plata principalmente porque los hoteleros de puerto plata no querían que se construyeran hoteles ya porque no querían competencia un error entonces fíjate que esa ley es del año 2001 hasta el año 2001 puerto plata traía más turistas que punta cana pero a partir del 2001 ya punta cana despega así es que fue lo que pasó que cada vez que venían inversionistas al país y veían dónde estaba el régimen de incentivo a donde se iba para allá para punta cana está bien francesa nadie iba para allá del plc entonces pero yo estaba mal cuál es cuál es el problema de la aplicación de esta ley sobre la parte de la madurez déjame decirte aquí lo que está explotado en la república dominicana del territorio con capacidad turística es menos del 20 por ciento lo que quiere decir que todavía nosotros tenemos el 80 por ciento del territorio con capacidad para ser explotado pedernales sin esa ley como tú lo explotar montecristi sin esa ley como tú lo explotar puerto plata muchos lugares de puerto plata sin esa ley como tú lo explotar en el caso de d al lado de playa dorada como tu bergantín como tuve explotar bergantín si tú no tienes esa ley por además de otra cosa tú tienes por ejemplo proyectos como como cascana cascana tiene 32 millones de metros la cantidad de proyectos que se han desarrollado en cascana han ido por etapa pero cada proyecto tiene un nombre el proyecto de cascana no tiene la ley de incentivos lo que tiene es la aprobación el visto bueno del del ministerio de turismo cada vez que se somete un proyecto ese proyecto tiene que ser sometido a confort y yo te pregunto si yo construí un hotel que la construcción del hotel me ahorra el 30 por ciento de la inversión en la construcción yo voy a construir un hotel al lado a mí me va a costar el cien un hotel por ejemplo de 800 habitaciones me sale por 300 millones de dólares aquel que está allí no le salió por 300 le salió por 210 millones de dólares yo lo voy a hacer por 300 lo que quiere decir que cuando yo empiece a competir con ese hotel no no eso es competencia me convenciste con el tema del turismo pero cualquiera pudiera decir otra cosa otra cosa cali el turismo del 2010 al 2023 te estoy cogiendo parte del gobierno del pld y parte de este gobierno generó 85 mil millones de dólares la economía dominicana la base de su sustentación de la economía dominicana en la generación de divisas por eso se dice por ejemplo zona franca zona franca es para las exportaciones de zona franca es parte de las exportaciones dominicanas tú sabes lo que representa la zona franca de las exportaciones el 70 por ciento de las exportaciones en el caso del turismo siempre se ha dicho que la industria turística produce exportaciones de productos dentro del territorio nacional cuando cuando se le vende leche a los hoteleros se está exportando leche se está exportando plátano se está exportando carne se está exportando huevo cuando se compra muebles fabricados aquí se está exportando muebles los servicios la banca el comercio todas las empresas que han hecho sucursales de la capital y en punta cana la de punta cana es más grande me convenciste francisco al tema del turismo está bien pero cualquiera pudiera decir bueno pero francisco javier es aspirante presidencial del pld y por eso tiene que criticar la reforma pero la reforma tiene cosas buenas por ejemplo el tema del aumento salarial el tema de suprimir el anticipo para personas físicas y el tema de mi pymes que diría usted de eso mira para qué para que un país tú le haga un aumento salarial a un sector y ese sector pueda sentir que efectivamente tiene tú vas a aprovechar el beneficio de eso de ese aumento lo primero que tiene que haber la estabilidad económica la república dominicana y esto parece una digresión pero no lo es siempre entendido como te decía que la base nuestra es la generación de divisas y por eso nosotros hemos firmado cinco acuerdos de libre comercio 5 que lo que un país busca cuando firma un acuerdo de libre comercio con otro facilitar las exportaciones o sea yo firmo un acuerdo de libre comercio con centroamérica que es lo que yo le estoy diciendo a centroamérica yo te recibo tus productos y establezco un listado no van a pagar impuestos aquí pero yo quiero que tú recibas los míos y tampoco paguen impuestos nosotros tenemos cinco acuerdos el primer acuerdo es un acuerdo que se firmó en el año 1998 entró a vigencia el 2002 que fue con la comunidad del caribe con caricom el segundo acuerdo se firmó también en el 98 y entró a vigencia en el 2002 que es un acuerdo con los países de centroamérica los cinco países de centroamérica y seis con bélices el tercer acuerdo es un acuerdo de cobertura parcial que se hizo con panamá este se hizo en el año 1985 pero entré en el año 2003 el cuarto acuerdo es el acuerdo del derecafta que lo firmó el presidente hipólito mejía el 5 de agosto del año 2004 nosotros nos tocó realmente la parte de la implementación que fue toda la discusión y entró en vigencia en agosto del año perdón en marzo del año 2007 y el tercer acuerdo que es un acuerdo que se llama el acuerdo del epa es un acuerdo de la unión europea con los países del cari foro que lo que es el cari foro es un subgrupo de países donde está el áfrica donde está el pacífico y están los países del caribe ese acuerdo se firmó en el año 2002 y entró en vigencia en el año 2003 si la república dominicana ha firmado estos cinco acuerdos es porque lógicamente quiere proteger todos los sectores que tengan que ver con las exportaciones qué problema tiene esta reforma que esta reforma toca por primera vez un sinnúmero de productos productos que son esenciales para el sustento del dominicano yo te pregunto una persona que vive en un barrio que vive en un campito que vive en una zona en la parte atrás de un barrio que vive en una casa de madera techo de zinc piso de piso pulido cemento pulido como se le llama a esa persona que tiene un salario muy bajo que no le alcanza realmente para comprar todo lo que necesita pero sobrevive entonces el gobierno el equipo económico el escuadrón de la muerte económica de este país como decía juan voz como que usted dice el escuadrón de la muerte económica del país porque te este esta reforma que se retiró pero que ahora el ministro de hacienda ha dicho una cosa que es más grande como peor que ellos tenían cinco años discutiendo esta reforma lo que quiere decir que ellos planificaron esto hace cinco años entonces qué pasa cuando a esa familia tú le dices cuando tú vayas a comprar bichuelas ahora hay un 18 por ciento más pero en el fondo no va a ser 18 por ciento más usted 18 por ciento a la bichuela porque había un impuesto que iba a la carga de 18 por ciento y cuando transportar a la bichuela ahí esa bichuela iba a recibir otro aumento que es el impacto que va a tener lo que quiere decir que todos los productos prácticamente van a subir un 25 por ciento cuando tú fueras a comprar salami 25 por cuando tú fueras a comprar mantequilla 25 por ciento cuando tú fueras a comprar azúcar 25 por ciento cuando tú fueras a comprar aceite 25 por ciento decía bueno porque luego no va a pagar impuestos el plátano no va a pagar impuestos la leche ni el arroz no van a pagar ahí cuando y cuando el plátano se transporte de los conucos hacia el mercado y del mercado hacia los colmados quién iba a pagar ahí era gratis no 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 ese 18 por ciento que iba a tener el transporte lo iba a tener que pagar y lo otro evidentemente es el que tiene que ver obviamente estos aumentos no solamente iban a afectar lo que tenía que ver con la clase baja porque también iba a afectar a la clase media el plan de este gobierno por lo menos de ese equipo económico era primero aniquilar los sectores productivos ya te dije cuál eran los tres la zona franca el turismo y el sector de la construcción principalmente la vivienda de bajo costo y obviamente a la banca grabando los intereses del ahorro y ya hemos establecido quiénes son los que ahorran pero resulta que la base del sistema bancario es el ahorro y si las personas empiezan a retirar de los bancos los ahorros que tienen porque le están poniendo un impuesto muy alto y yo mejor prefiero sacar mi dinero de aquí para buscar otra alternativa donde yo no le tenga que pagar al gobierno el 27 por ciento tú puedes estar seguro que el sistema bancario dominicano iba a tener problemas javier aspirante presidencial del pld pero han dicho los perremeistas que esto es por la fiesta que hicieron los gobiernos del pld tanto de danilo como de leonel que cogieron todo el dinero prestado ahora hay que pagarlo por la reforma que ellos no hicieron que les diría usted tú sabes que ahora ahora cuando se hacen cálculos se ha establecido prácticamente a nivel mundial antes se hacían se hacían comparaciones en base a los presupuestos ahora se hacen comparaciones en base al producto interno bruto por ejemplo si la deuda de un país representa el 20 por ciento del producto interno bruto en el año 2010 y en el año 2020 la deuda representa el mismo 20 por ciento eso quiere decir que el país la deuda es más alta porque el producto interno bruto ha crecido pero tiene una característica es manejable porque es el 20 por ciento o sea se ha mantenido inmobiles cuánto representa hoy en el 2024 la deuda dominicana respecto al producto interno bruto 46 por ciento del producto interno bruto cuál es la meta que tiene el gobierno porque yo he entrado a analizar todos los documentos del ministerio de hacienda de los últimos cuatro años todos 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 me ha dado un banquete un banquete negativo leyendo todos los documentos de hacienda porque negativo bueno porque porque hay que ver las proyecciones y las cosas no cumplidas que ha ido haciendo hacienda y haciendo por ejemplo también la dirección general de presupuesto porque el presupuesto por ejemplo yo he hecho un estudio de todos los presupuestos que ha presentado este gobierno y en las metas si tú buscas el presupuesto del año 2025 y tú ves cuál es la meta que tiene el gobierno hacia el 2035 respecto a la deuda es llevar la deuda al año 2035 al 40 por ciento del producto interno bruto ahora pregúntame cuando la deuda estuvo al 40 por ciento del producto interno bruto cuando en el 2019 como que tú sabes que el 2020 es un año perdido que no se puede no se puede considerar con el 2019 el por ciento de la deuda respecto al producto interno bruto era 40 por ciento porque hay una pregunta que los dominicanos deberían hacerse el prm llega al gobierno del 2020 empieza a coger préstamos que eso no tiene madre sobre qué base fue que le prestaron sobre la base de la economía que nosotros dejamos en el gobierno anterior no había bonos que no se tomaran pero en los últimos años ha habido un problema y esto lo cita el fondo monetario internacional y es que el gobierno ha ido tomando préstamos a tasas altas y cuando tú toma préstamos a tasas altas la calificación del país baja por ejemplo porque yo defiendo tanto los bancos dominicanos yo digo el sistema bancario dominicano es más fuerte que el sistema bancario de eeuu pero por dios parecería una frase fuerte pero no es así en eeuu quiebre un banco a cada rato yo soy amigo de muchos empresarios norteamericanos y muchos empresarios dominicanos que tienen inversiones allá cada vez que voy cada vez no pero con frecuencia me encuentro con el hecho de que ellos tienen que estar cambiando los sus cuentas de un banco a otro porque hay bancos en eeuu que tiene problemas eso no se da aquí no la banca dominicana es una banca es una banca fuerte entonces qué pasa cuál es el problema que el gobierno tiene el problema que el gobierno tiene la verdadera reforma que tiene que hacer el gobierno no es una reforma de ingreso es una reforma en el gasto si tú te pones a ver porque quedamos que todo se compara con el producto interno bruto cuánto representa el gasto del gobierno respecto al producto interno bruto el 20.3 por ciento cuánto representan los ingresos el 17.2 lo que quiere decir que hay 3.1 por ciento del déficit presupuestario pero a eso tiene que agregarle el déficit del banco central que son 60 mil millones de pesos al año 1.6 por ciento que si tú lo sumas al 3.1 es 4.7 por ciento ahora tú me pregunta cuánto era que representaba el gasto en el 2019 respecto al producto interno bruto cuál era que representaba 16 por ciento si el gobierno hubiera mantenido el 16 por ciento y en que se fue ese incremento tú saben que se fue ese incremento se fue en lo siguiente porque aquí hay una historia que no se está contando y cuando se habla de que esta reforma que el gobierno fue valiente no no el gobierno no fue valiente en el año 2021 16 de agosto del año 2021 el presidente abinader cuando pasa balance de su primer año porque pronunciaba dos discursos el 27 de febrero y cuando cumplía el año otro discurso el gobierno planteó ahí que iba a hacer una serie de reformas y que para esa reforma iba a convocar una serie de diálogos en el consejo económico y social yo participé en alguno en la apertura de eso se plantearon 16 temas el agua la seguridad el tema electoral pero se planteó ahí el pacto fiscal y se establecieron mesas de trabajo en la medida que iban avanzando los temas un día el ministro de la presidencia y presidente del prm dijo que la parte que tenía que ver con el pacto fiscal no había tiempo y que el presidente de la república lo que iba a ser era que iba a visitar al liderazgo político nacional para irlos consensuando entonces el sector empresarial dijo que ellos no estaban de acuerdo con esa posición que el pacto fiscal tenía que llevarse al consejo económico y social el gobierno nunca consensuó con la parte política y el presidente abinader el día 7 de octubre del año 2021 dijo no voy a hacer reforma fiscal y no voy a aumentar los impuestos lo dijo ahí la pregunta es porque el gobierno en ese momento no quiso hacer las reformas porque no lo quiso hacer porque la base económica que le había dejado el gobierno del pld al gobierno del prm era tan fuerte la economía estaba tan sólida que los ingresos tributarios del gobierno se dispararon sólo en el 2022 creció crecieron los ingresos fiscales 14.2 por ciento entonces del 2020 al año 2024 tú saben cuánto subieron los ingresos del gobierno en cuanto en 434 mil millones pero no es la sumatoria de todo eso quiere decir que para el 2024 para el presupuesto del 2024 comparado con el presupuesto del año 2020 el gobierno iba a recibir 434 mil millones más más la pregunta es cuánto era el presupuesto que recibió danilo en el año 2012 cuánto era 430 mil millones que fue un presupuesto prácticamente no 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 es como si el presupuesto del 2020 cogieran el presupuesto del 2002 y le dijeran mira tú vas a crecer estos cuatro años en esto donde estuvo el problema el problema estuvo en los gastos porque así como el presupuesto de ingresos creció 434 mil millones el presupuesto line la los gastos del gobierno crecieron en 667 mil millones quiero decirte que en el año 2020 esto es una esto es una cosa un chino medio medio paradójica en el año 2020 el gobierno hizo un compromiso con el sector privado y el compromiso era aplicar una ley de modernización de la administración pública que era lo que se buscaba ahí ser más transparente la administración pública hacer el estado más pequeño verdad qué pasó yo di un dato en días pasados que decía que del año 1970 al año 2012 la cantidad de empleados públicos creció en 100 mil y creció a nivel de dos mil trescientos ochenta empleados públicos por año el gobierno del prm que se comprometió a chicar el estado que lo que achicar el estado que tú el palacio lo haga más chiquito no lo manía burocracia menos es burocracia menos burocracia y menos empleados para ese dinero tú utilizarla en inversión de capital no en gasto corriente que hizo el gobierno que por año incrementó en 25 mil empleos que tú sabes que la mayoría son botellas pero el gobierno no se conformó con eso porque yo personalmente tengo la teoría de que en vez de 100 mil fueron 125 mil la pregunta es dónde están esos 25 mil adicionales pero en el prm que están porque se están quejando no no tú sabes dónde están esos adicionales en las pensiones porque de pensiones el gasto corriente subió 33 mil millones en estos cuatro años y porque yo digo que en las pensiones por una razón muy sencilla cuando el gobierno empezó a comprar alcaldes de otros partidos políticos principalmente del pld de la fuerza del pueblo y del prd ellos iban y compraban un alcalde le ofrecían una determinada cantidad de dinero pero el alcalde o el candidato alcalde o director o candidato a regidor o diputado le decía no pero espérate pero yo necesito 250 empleos para mi gente entonces el gobierno le daba el 10 por ciento de los empleos le daba 25 empleos y los 225 restantes lo que hacía era que lo disfrazaba como pensionado que era lo que el gobierno estaba dando de las pensiones porque todos nosotros reconocemos que si hay algo bueno que tienen los estados es que las personas que han entregado su vida por el estado por el trabajo cuando ya no pueden producir tú tienes que devolverle a ellos lo que ellos han dado pero cuando tú busca el listado de esas pensiones ahí hay ahí hay gente que no calice no califica para ser mensajero interno de una empresa no califica por el currículo pero tiene la juventud para eso además hay otro elemento adicional de incremento de ese gasto corriente y es la cantidad de instituciones públicas que tú le encuentras con 20 25 30 y hasta 40 asesores pero esos asesores son asesores con sueldo de 300 de 400 y de 500 mil pesos yo prefiero ni seguir escuchando eso la gran pregunta cali les si esos asesores que no tienen oficina porque por ejemplo yo no recuerdo haber tenido asesores en turismo pero si lo tuve tenía que tener un escritorio desempeñar entonces si esos asesores no tienen escritorio en esas instituciones o son botellas o es una sobrenómina para beneficiar los ingresos del incumbente con esto que estoy diciendo le estoy dando taller a doña milagros ortiz una mujer que yo admiro sin duda que sí y la respeto pero para pasar ya en el próximo segmento al aspecto político entonces finalmente el retiro de este de esta ley de modernización fiscal de república dominicana impulsada por el presidente abinader la valoras como que fue correcto retirarla o de entiendes que debió mantenerse en su postura vamos a decir que el retiro fue bueno primero porque le esto esto llevó tranquilidad a la sociedad ahora cuando tú la retira tú no le estás retirando porque tú escucha porque si hay una cosa que tiene este gobierno que este gobierno no escucha porque es el presidente venader ha retirado las piezas y demás nosotros vamos ahora el presidente va el domingo a firmar lo que se llama la nueva constitución pregunto a quien escuchó el presidente para esa nueva constitución algo tan algo tan grande como la constitución no escuchó a los sectores políticos no 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 escuchó a la sociedad no escuchó a la sociedad civil no escuchó al empresariado no escuchó a nada yo modifique mi constitución y yo la voy a firmar porque eso también fue otro juego sometieron varios proyectos de ley conjuntamente reforma la constitución reforma el código laboral el presupuesto que le correspondía y este proyecto de de reforma tributaria o reforma fiscal que era lo que el gobierno quería se dice que donde hay mucha información no hay información así es al introducir todos los proyectos juntos quería pasar por debajo de la mesa esta ley de modernización fiscal ahora con que no contaba el presidente es una es una frase que yo como que la he oído creo que se la oía al chapulín colorado cuando el chapulín decía no contaban con mi astucia con que no contaba el presidente que ahora hay un concepto nuevo y cuál es ese concepto el con sabe que ahora se habla mucho de la inteligencia y ahora hay teléfonos inteligentes frente a los teléfonos análogos ahora hay inteligencia artificial porque fíjate que antes se decía que solamente los seres vivos tenían inteligencia ahora hay instrumentos que son artificiales pero tienen inteligencia así es entonces con que no contaba el presidente con que con que la república dominicana cuenta con una clase media inteligente y esa clase media inteligente describió observó y por eso cuando le abrieron la tribuna del congreso fue y se expresó y además ha patentizado algo que antes lo habían hecho contra nosotros que lo que se llama que lo que se llama la patente del cacerolazo yo de verdad cuando cuando veía ahora por las redes sociales el tilín tilín de esos cacerolazos yo me lo encontraba fabuloso pero parece que en el palacio no soportaron eso lo otro es tú sabes cuánto bajó la popularidad del presidente ni idea por debajo de 30 del presidente yo digo en la mañana ahí te lo dejo permítame hacer la cosa tú sabes tú sabes en cuánto estaba la negatividad del gobierno frente a este proyecto en cuando no 23 por ciento ahí se lo dejo déjenme lo vamos a hacer la pausa para conversar entonces de la aspiración presidencial de francisco javier garcía miembro del comité político del partido de la liberación dominicana y una de las estrellas políticas de nuestra amada tierra quisqueyana llévalo francis y bien amigas y amigos seguimos en su espacio calil michel desde la zeta cada vez más cerca en esta entrega especial con el aspirante presidencial del partido de la liberación dominicana miembro de su comité político francisco javier garcía hermano hablemos de su aspiración el pld está inmerso en un tema del décimo congreso reinaldo paré y hemos visto que concomitantemente con eso has lanzado una aspiración presidencial es compatible esto porque lo haces bueno primero al principio me decían que yo había salido temprano y yo le dije bueno que la sociedad dominicana se divide en dos tipos de personas los que empiezan temprano y lo que dejan todo para último yo empiezo temprano todas las cosas en las que yo me envuelto que empezado temprano he tenido éxito y ahora voy a tener éxito también primero porque voy a ser el candidato del partido la liberación dominicana seguro yo recorrí todo el país yo fui provincia por provincia frente al frente al resultado electoral que nosotros tuvimos de un 10 por ciento en la candidatura presidencial yo dije yo quiero darle la cara a la dirigencia del pld y me fui a reunirme con la estructura orgánica de cada provincia de cada circuncrición lo hice con algunos municipios como jarabacoa como los alcarrizo como villa altagracia como boca chica y ahora vengo con un nuevo plan al hacerlo decía yo en una reunión del comité político siempre creí en el pld me querían mucho pero no sabía que me querían tanto porque la mayoría de las provincias que yo he visitado yo tengo el apoyo del 100% de la estructura partidaria para la candidatura es algo que yo nunca lo había visto en el pld ahora porque yo salí primero dije que con ese pld yo ganaba las elecciones al recorrer el país y ver los rostros de los dirigentes que están firmes en el partido la liberación dominicana que son los que han ganado elecciones ahora yo digo antes yo decía con ese partido gano ahora yo estoy seguro antes de este problema de la reforma fiscal yo veía una luz al final del túnel pero ahora yo no estoy viendo la luz ahora yo estoy viendo todas las luces de un estadio pero está encendida pero espérese mi querido francisco javier aspirante presidencial del pld yo puedo entender que dentro del pld la mayoría o la totalidad esté contigo porque ha sido jefe de campaña de todos y nunca ha sido ente de conflicto siempre de concertación y de unificación no obstante la oposición ya no es sola del pld y usted tiene una fuerza del pueblo con un ex tres veces presidente leonel fernández que sacó un 30 por ciento ahora entonces cómo pudiera el pld remontar sobre ese 30 de la fuerza del pueblo mira déjame decirte lo primero que tú tienes que saber que en el voto presidencial el voto presidencial es un voto de arrastre en las candidatos en las elecciones cuando los senadores van y votan el mismo día que el candidato presidencial es un voto de arrastre por ejemplo walter musa sacó en puerto plata 46 por ciento si abel hubiera sacado 15 por ciento le hubiera sido senador si nosotros hubiéramos sacado un 20 por ciento nosotros hubiéramos de 8 a 10 senadores así es seguro ahora cuál es la verdadera fuerza orgánica de cada partido como tú lo mide no es en función del voto presidencial porque el voto presidencial es un voto individual la gente no vota por el partido en la presidencial vota por el candidato sí que hubiera pasado si en el caso de la fuerza del pueblo en vez de de haber sido leonel el candidato a la presidencia hubiese sido un hermano voy a poner radame jiménez no hubiera llegado al 5 por ciento no verdad correcto entonces cómo tú puedes medir la verdadera fuerza orgánica tanto de un partido como de otro porque eso decir que yo soy la segunda fuerza que yo soy la tercera a mí me tiene sin cuidado honestamente cuando tú tomas el elemento para medirlo es el voto municipal de los regidores de los directores y de los alcaldes del territorio cuando tú suma la votación del pld y la votación de la fuerza del pueblo en cada uno en sus boletas de cada 100 votos el pld obtuvo el 63.2 y la fuerza del pueblo obtuvo el 36.8 lo que quiere dejar claramente establecido dónde es que está el liderazgo de la estructura partidaria empezando por ahí en segundo lugar yo te voy a poner un ejemplo para después decirte lo que quiero decir ok una persona está en nueva york y decide irse para boston pero en carro eso dura cuatro o cinco horas ese trayecto cuando va por la carretera al señor le explota una goma cuando se desmonta del vehículo la respuesta está pinchada tiene gato pero la respuesta está pinchada entonces el señor llama por teléfono y le dice mira yo caigo allá en 45 minutos y él espera sus 45 minutos al frente donde se le ha ponchado el vehículo hay una plaza él va y entra a la plaza va al supermercado y cuando entra al supermercado ahí se encuentra con que hay una de las máquinas que venden el loto y él dice caramba déjame jugar un boleto dame un boleto qué número usted quiere dice mira los seis números del loto por lo que tú quieras y el y el encargado de la máquina pone seis números y resulta que esa persona se saca la loto hay la moraleja es por qué se sacó la loto tú sabes por qué se sacó por qué se sacó la loto por accidente por accidente la pregunta es porque el prm llega al gobierno por su fortaleza no por accidente porque el pld se dividió pero no fueron por ello nosotros cometimos el error de no administrar nuestra fuerza nos dividimos y ellos ganaron cuál es la mejor demostración de que ellos estaban claros que no tenían suficiente fuerza un partido grande no tiene que estarle comprando militante a nadie y por eso empezaron a comprar alcalde a comprar diputados a comprar regidores para garantizar irse en primera vuelta y lo lograron ahora qué pasa que cuando tú haces la evaluación porque yo siempre he dicho para ganar unas elecciones tú no ganas sólo con los aciertos tuyos tú ganas también con los errores del contrario y en honor a la verdad yo quiero agradecerle al prm porque nos está ayudando bastante la segunda frase que es una frase mía porque la he buscado en google no la he encontrado no la he encontrado cuál es la frase la frase en una campaña al que va a ganar todo le sale bien y el que va a perder todo le sale mal se la escucha anterior a mí me están saliendo bien las cosas al gobierno al prm todo le va saliendo mal si tú dices oye con todo este dinero que el prm ha manejado el gobierno del prm ha manejado dime un servicio que haya mejorado en el país 11 11 11 pero yo no te lo pregunto a ti yo le pregunto a cualquier funcionario del gobierno digan un servicio que haya mejorado educación en el suelo la salud en el suelo el transporte una crisis la parte que tiene que ver con el servicio eléctrico que dejamos 24 horas de luz aquí cuando habían apagones eran apagones por mantenimiento y se publicaban espacios pagados y se decía miren de las 12 del día a la 1 y 30 habrá un apagón en tal lugar hoy son tanda de apagones entonces el gobierno todos los servicios lo ha llevado al suelo tú dice ven acá con todo el dinero que han tomado prestado tú que eres arquitecto y un arquitecto bueno digan una obra trascendental que se haya hecho en cuatro años que hayan empezado y que hayan terminado no tiene que romperte la cabeza no te rompa la cabeza sin embargo pero yo te lo voy a decir ninguna que antes de venir para acá el ministro de obras públicas el amigo del ignen una persona a la que respeto bastante dijo algo que me daba la razón a mí que dijo del inglés bueno porque yo desde el principio dije esta reforma no es necesaria porque aquí no es una reforma para aumentar los ingresos aquí lo que necesita es una reforma para que el gobierno revise los gastos del ine dijo esta reforma el hecho que se haya retirado no nos va a afectar y nada a nosotros adigo pero mira que bien entonces aquí estamos todos estamos contentos ahora para concluirte en esta partecita que no quiero que se me quede el gobierno tampoco se ha llevado lo que dice el fondo monetario internacional porque el fondo monetario internacional a través del subjefe de división que viene se reunió con el presidente luis abinader él se llama emilio fernández él planteó si es una reforma tributaria tiene que ser integral esto no es integral si es una reforma fiscal tiene que ser una reforma fiscal integral pero al decir de la reforma fiscal integral dijo pero al margen de los ingresos adicionales que se pueda recibir en esa reforma tiene el gobierno que ponerle un tope al endeudamiento porque ese endeudamiento si sigue creciendo sin un tope y sin una regla fiscal puede llegar de llevar a los próximos gobiernos y al actual gobierno a una crisis muy fuerte entonces yo en medio de este panorama si tú me dice cuál es la suerte del prm hacia el futuro el problema del prm no es si va a ganar o a perder y cuál es el problema del prm es si pierden primero pierden segunda como y en el caso de quién va a ganar en la oposición yo te diría desde el punto de vista gramatical que siempre se dice se pone la otra persona primero o gana leonel o gano yo pero si lo hago desde el punto de vista político por lo que yo estoy viendo conmigo y por la fuerza que tiene el pld yo digo o gana yo o gana leonel sin embargo debo preguntarle finalmente francisco javier garcía aspirante presidencial pld lo siguiente para usted ser presidente y ganarle a leonel y al prm y demás primero tiene que ser candidato y en el marco de esa lucha interna del pld siempre el expresidente danilo medina ha jugado un rol fundamental lo jugó cuando gonzalo al grado tal que leonel hasta se fue del pld y ahora se dice que también con abel en el marco de esta realidad está apoyando a usted danilo medina aunque lo vi que llegó a votar con el tema del comité central bueno lo primero que te quiero decir que danilo cuando no ha aspirado se ha convertido en un árbitro en este caso es un árbitro también fíjate el pld es un partido tan democrático que es el único partido de este país que el líder de la organización alguien compite para la misma posición que la presidencia del pld en el caso de francisco domínguez brito y no pasa absolutamente nada el pld es un partido democrático pero danilo sabe que hay una especie de ranking de los presidentes y de los expresidentes que a los partidos les conviene largo cuál es el ranking es lo que tiene que ver cuándo fue la última vez que ese político salió al ruedo electoral la última vez que hipólito salió al ruedo electoral sacó 47 por ciento la última vez que luis salió al lamentablemente sacó 28 pero eso fue la última vez y cuánto sacó danilo la última vez que se le ruedó 60 y pico 62 por ciento tener un presidente de la organización con esa característica con la autoridad a lo interno que tienen el pld porque los partidos necesitan disciplina y tener una figura como él una figura de consulta no sólo a lo interno sino de los diferentes sectores empresariales del país para nosotros es bien y yo te voy a decir una cosa con danilo de presidente yo voy a ser próximo presidente de la república hermano querido gracias por haber participado ha tenido la grata conversación y aleccionador en todas sus partes con francisco javier garcía aspirante presidencial desde el partido de la liberación dominicana para la república dominicana en el 2028 con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche nos despedimos no sin antes de recordarles que mañana estaremos calil michel desde la z cada vez más cerca llévatelo francis